Deseando que pasen un feliz día del padre, vamos a regalar una canción entonces para todos los padres en nombre de los hijos, también recordando a aquellos padres que ya no están. Hay un hombre que pudiendo elegir, escogió entre todas las mujeres a tu madre como compañera. Un hombre que siendo joven tiene preocupaciones de viejo cuando no puede darte lo que deseas. Comprende, hijo, es que te ve creciendo. ¿Sabes quién es ese hombre? Ese hombre es tu padre. En este tu día, yo quiero cantarte, abriste las puertas de mi corazón. Por tanta amargura que yo supe darte, voy al abrazarte, pedirte perdón. Después en tus brazos sentirme porrete, y junto a tu pecho que flore de bondad. Buscar tus caricias, besarte en la frente, decirte muy suave, te quiero papá. Papá, con fe que no aflojas, tú siempre luchaste, y sos de la casa, sos de mi verdad. En este tu día, yo quiero cantarte, y dar tu homenaje, querido papá. Papá, palabra muy tierna, que todo perdona, que todo lo da. Papá, 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 te tanto luchaste, por darme un camino, de amor y verdad. Papá, será siempre inolvidable, porque eres junto a mi madre. Papá, será siempre inolvidable, porque eres junto a mi madre, lo que más quiero, papá.